Vamos a la sombra para allá No, porque hay que subir la calle allá, yo creo que es más cortito, ¿no? Bueno, aquí es muy largo Subimos suave ahí y después subimos los otros talones Sube a él, sube a él, sube a él corto Está como cayéndose ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, sí Está bien que se ve Ah, está en una escalera Esto es para bajar Voy a meterme aquí un momento Esto es para bajar